Amado Padre, en este día que está comenzando, te pido que comience con todo tu poder y con todo tu amor. Porque ninguna bendición tuya sobra. Siempre vamos a necesitar de tu presencia. Siempre vamos a querer más y más llenarnos de tu amor, de tu paz, de toda tu sabiduría santa y pura, que nos hace cada vez mejores seres humanos y, sobre todo, mejores creyentes. Padre Dios Todopoderoso, en este día, así como comienza el día, también te pido que comience toda bendición que tú tienes para mí. Que ahora que levanto mi oración hacia ti, tú levantes un camino abierto de bendiciones para mi vida. Padre, que en este día pueda contemplar todas tus maravillas, toda tu gloria. Que en todas las cosas buenas que pueda tener el día de hoy. Que pueda sentir que tú eres el único Dios de poder. Que puedes cambiar un día malo, en un día lleno de oportunidades y de momentos muy especiales, junto a toda mi familia y todos mis seres queridos. Padre Santo, solo te pido que nunca me faltes tú, porque tal vez haya muchas cosas que no pueda tener en la vida. Tal vez no logre todo lo que deseo, pero lo que realmente deseo en la vida es que nunca pueda faltar tus bendiciones. Porque tus bendiciones son nuevas y hermosas cada día. Que nunca me falte tu espíritu de amor y perdón. Que hoy pueda contar con todo tu poder y protección, para que este día pueda decir que será uno de los mejores días de la vida.